Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy quiero hablaros de la importancia del saludo y su significado en las artes marciales. El saludo tradicional en artes marciales o en las artes marciales tradicionales es este. La mano izquierda envuelve al puño derecho. ¿Por qué? Bien, esto tiene un origen en el saludo tradicional chino, en el saludo que tradicionalmente los chinos se dedicaban unos a otros. Que no era más que este. Aquí os dejaré alguna foto del libro que podéis utilizar para documentaros más sobre esto. El saludo chino, como casi todo en la cultura china, se realiza en base a la división yin y yang. La parte yin o femenina del cuerpo, la parte yang o masculina del cuerpo. La parte yin va a ser la derecha y la parte yang va a ser la izquierda. De forma que el yang envuelve al yin. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué lo duro envuelve a lo blando? ¿Por qué el sol envuelve a la luna? Y si bien es evidente, ¿por qué lo masculino envuelve a lo femenino a la hora de saludar? Perdonad, pero en edición me estoy dando cuenta de algunas cosas. No es evidente. Pero tampoco me puedo adelantar, ¿vale? Porque lo voy a explicar luego. Os diré que sin tratar de defender a la sociedad china antigua o pretérita que ni me va ni me viene, y sin tratar de decir que no era una sociedad machista para nada, nada más lejos de mi intención, sí que os puedo decir que por lo menos no es una cuestión de simple machismo. Sí que tiene una cierta importancia que la mano dominante sea la mano yin, la femenina, mientras que la mano no dominante, la menos hábil, sea la representación de lo masculino. En esta línea patriarcal cabría asumir que la mano dominante fuese la que representa al hombre y no a la mujer. Pero por un ejercicio de coherencia en la tradición filosófica china, la mano dominante tiene que representar por fuerza a la mujer, ya que con esta voy a hacer las cosas terrenales, como comer, como limpiarme el culete, como escribir cartas o pagar por comprar. Todo eso representa a la tierra, lo terrenal, el yin. Mientras que la mano izquierda queda relegada a los regalos, a las ceremonias y a los ritos. El yin, lo divino que protege a la tierra, a lo yin. Si los chinos hubiesen representado el yin en la mano derecha, tendrían que haber hecho todas las cosas terrenales con su mano izquierda. Y eso habría sido un follón. ¿Qué ocurre? Que esto hay que llevarlo a toda la ciudadanía china, pero no solo a la ciudadanía de a pie, al campesinado, también a las clases dominantes. Te jugabas que te cortara la cabeza. Así que en un ejercicio, como os digo, de coherencia y autosupervivencia, el pensamiento chino concede a la mano derecha valores yin y a la mano izquierda valores yang. Como hombre, saludo envolviendo al yin con el yang. Ojo, como mujer, saludaré al revés, envuelvo al yang con el yin. Y si estoy en duelo y soy hombre, ha muerto algún familiar, saludaré de la misma forma. El yin envuelve al yang. Bien, pues esto se traslada a las escuelas de artes marciales. ¿Por qué? Pues porque la otra opción era inventarse un saludo propio. Y esto no lo hace nadie. Los jugadores de ajedrez se saludan dándose la mano, los jugadores de fútbol, los de tenis... Las únicas excepciones son cuando no te puedes dar la mano. Por ejemplo, los boxeadores, que llevan ese guante que no se pueden dar la mano, que hacen chocan. O los esgrimistas. ¿Por qué? Porque siempre que tienes armas, saludas a tu rival o a tu pareja de entrenamiento con el arma. Y esto ocurre también en China. Cuando los chinos practican artes marciales con armas, el saludo cambia. Luego, podemos inventarnos lo que sea. O tradicionalmente se ha podido trasladar este uso del yin yang a un uso del yin yang basado en las artes marciales. Entonces, ¿qué sería lo terrenal en las artes marciales y qué sería lo divino, lo celeste? Se me ocurre que lo terrenal es todo lo que tenga que ver con la fuerza bruta. Y lo divino, lo celeste, todo lo que tenga que ver con el autocontrol. Por eso, todas las escuelas de artes marciales envuelven al músculo con la disciplina. De una forma u otra. Pero no es algo estrictamente propio de las artes marciales. Es adaptar un saludo tradicional chino a un contexto particular. Ni más, ni menos. ¿Hay que hacer de esto un capítulo especial o algo a lo que darle especial importancia? En mi opinión, no. Mis alumnas cuando llegan a clase me dicen Hola Jesús, ¿qué tal la semana o qué tal el día? Y ya está. Y cuando me encuentro con mi maestro lo que nos damos es un abrazo. Porque tenemos más confianza. Perdonad, me he vuelto a dar cuenta ahora en edición que no se entiende bien. No estoy reprochando a ninguna escuela que mantenga un respeto a las tradiciones. Vamos a ver, yo cuando entro a la clase que me da mi maestro, saludo respetuosamente al entrar. Y ojo, que saludo también a los retratos o las fotos de los maestros de mi maestro. Es decir, saludo a la transmisión, al esfuerzo que ha mantenido una serie de personas por transmitir a lo largo del tiempo el Tai Chi. No estoy hablando de eso, ¿vale? Recordad que este canal está enfocado sobre todo a clases para mayores o en centros de mayores. Entonces, el objetivo de este vídeo es que os planteéis cómo dar la clase o en qué prestar más foco o menos foco a la hora de dar una clase en un centro de mayores. Es completamente legítimo querer mantener la tradición marcial y las tradiciones culturales. Pero mi recomendación es que eso lo hagáis en vuestro grupo particular y entonces hagáis el grupo que queréis hacer. Esta es solo mi recomendación de cara a los centros públicos o quizá para un gimnasio que os haya contratado. Bien, y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.